Profesora María del Carmen Torres y Tobar, 73 años, de Naucalpan. Desde ayer pude verlos en mi celular, desde YouTube, fue facilísimo. Felicito al Tamagotchi, es un guitarrista muy bueno. Con Tamagotchi recordé a Claudio Estrada y la calidad es la misma. Todos se ven muy bien, pero quienes me sorprendieron ayer fueron la doctora Lilian y Marcos Hipólito. Yo pensé que eran jóvenes, porque su voz por radio se escucha jovial. Cornelio Becerril Moreno, 70 años, de Naucalpan. Señor Martínez y todo el elenco, muchas gracias porque siempre los seguí por radio, pero gracias a ustedes me metí al Internet. Los disfruto mucho verlos ahora por Internet y en mi televisión. Muchachas, todas, por favor, sigan igual de guapas que siempre. Yo he visto gente por seguir el programa de meterse a Internet de la familia mía. No le interesaba Internet mucho, ¿no? Y ahora por ver el programa han aprendido a meterse a Internet, todos. Y ahora todos ya a Internet. Yo les digo, oye, pues enséñenme. Dicen, pero Claudio, ¿tú ni lo ves? Digo, ¿cómo no? Cuando ya venga, veo las grabaciones que hacen, ¿no? Todos, y ya les ha interesado por aprender a entrar al Internet para ver el programa. Es como una escuela, ¿no? Carlos, tejiendo las notas musicales. Una puntada por aquí, un revés por allá. Carlos González, Tamagotchi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y lo que dices de la guitarra? Sí, de la guitarra. Sí, sí, también he dado clases de guitarra, de violín. ¿Y hay quien puede reconocer? ¿Te llega más o menos a la calidad? Te llega. Dedicación al nivel, dedicación al nivel. Y actuando y haciéndolo, ¿no? Que a veces es cómodo también, ¿no? Porque no te desgastas tanto, ¿no? Como cuando estás tocando y cantando, pero pues... El mejor alumno es el empeñoso. Sí. Y cuando tú notas que alguien es empeñoso, dedicado, que quiere absorber y dedica en cuerpo y alma su tiempo a eso, entonces se puede. Sí, sí. Cuando encuentras a una persona que le echa todo el empeño a su trabajo, no te cuesta trabajo porque todo lo que le dices lo asimila o lo pone en práctica y no tienes, no sufres. Pero cuando encuentras a alguien que no te entiende o que le estás explica y explica y le dices y regresa a la próxima clase y no avanza y dices, híjole, te pone así de malas. 62 años, Magdalena, en la delegación Magdalena Contreras, Rosa Sánchez Padilla. Otra vez, otra vez, otra vez. Rosa Sánchez Padilla, 62 años, en la delegación Magdalena Contreras. Quiero hablar con Héctor, por favor. Me gustaría que saludara a mis hermanas, Elizabeth Sánchez Padilla, de 64 años y Carolina Sánchez Padilla, de 59. Elizabeth y Carolina, les saludamos afectuosamente. Bueno, a toda mi familia. Me gusta mucho el programa. Saludos.